Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en el canal de Now64 en YouTube, les habla el maestro Fidesz José Riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el problema número 2498. Iremos a Dresden, donde las pizzas blancas eran conducidas por Antoine Ack y de negras Umner, el jugador alemán. Bueno, les dejo pensar un poquito, juegan blancas y luego, como siempre, comparamos nota. Bueno, espero que hayan tenido buen comienzo de semana y que mejor que arrancar con un problemita táctico. Acá hay un tema de clavada, fíjense que esa dama de F7 que está atacada por la dama blanca impide que se mueva en esa diagonal, pero a su vez también la dama negra ataca a la dama blanca. Hay un detalle muy escondido, espero que lo hayan podido descubrir, que tiene que ver con el hecho de esa clavada, y que la dama no puede defender una casilla importante de invasión y que el rey está increíblemente encerrado. Fíjense en ese escondido diablillo del alfil de A3. Entonces, acá, miren qué hermosa jugada hizo el jugador Antoine Ack, puso la torre en séptima sacrificando a la dama, que, bueno, de otra forma se perdería. Tiene que capturar a su colega de H5, pero ahora empieza un abre y cierra. Ahora empieza con torre 7, ¿sí? Acuérdense que las blancas tenían pieza de menos, ahora tienen dama y pieza de menos, pero tras rey F8 se viene el descubierto. ¿Vamos a ir a recuperar la dama? No. Primero recuperamos, por supuesto, que el alfil con jaque, ¿verdad? Aún está mover el rey. Y ahora sí, tras torre 7, rey F8, como el rey está en la diagonal del alfil, la torre puede salir a la casilla H7, el rey tiene que volver a la casilla E8 y las blancas recuperaron la dama y quedaron con una sólida ventaja de dos peones de más, que luego, por supuesto, lo impusieron. Bueno, espero que les haya gustado el problema de hoy. Aquellos que quieran, como siempre, pueden compartir el video con sus amigos en las redes sociales, perdón, darle un like y, por supuesto, suscribirse al canal. Nos estamos viendo el día de mañana, ¿eh? Que pasen lindo. Chau, chau.